Malas noticias. En peligro recursos para subsidio de vivienda en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, dado que la deuda pública del país ha aumentado del 48% al 61% desde 2019, el presupuesto destinado para la inversión será cada vez menor, pues el adeudo y las vigencias futuras limitan el capital invertido por el Gobierno Nacional para la inversión. Según las declaraciones de Bonilla, durante 2021 y 2022 la economía colombiana ha estado impulsada por el endeudamiento que ha adquirido el país, y dado que en este momento el Gobierno Nacional avanza en el pago de deudas, el sector de la construcción será uno de los más afectados. El pago de la deuda reduce los recursos disponibles para inversión, incluyendo el subsidio de vivienda. Cualquier cosa que se haga con la reforma del Sistema General de Particiones debe ser compartible con el pago de la deuda y con las vigencias futuras, explicó el ministro Bonilla en medio del primer Congreso Colombiano de la Construcción de Cavacol, según informó el diario La República. ¿Se acabarán los subsidios de vivienda en Colombia? Pese a que la situación también afectará los subsidios entregados a los colombianos en materia de vivienda, el ministro de Hacienda aclaró que actualmente hay varios proyectos en vigencia futuras que se llevarán a cabo, aun cuando el Gobierno Nacional se vio obligado a reducir el presupuesto del próximo año en 33 billones. Hoy la inversión está comprometida en proyectos que son vitales para el país, pero eso también limita nuestra capacidad para apalancar nuevos recursos. El sector privado es fundamental para reactivar la economía. Sin su participación no podemos hablar de crecimiento sostenido, agregó Bonilla, según reveló La República.